Con un plantón en las oficinas de la sección Almeta, distintos empleados de la Fiscalía mostraron su rechazo al homicidio de tres de sus compañeros, esos ocurridos en la vía que Tumaco conduce a Pasto en el departamento de Nariño el miércoles anterior. El director de esta entidad se refirió a la jornada de protesta. Sí, como no, era una manera no solo de protestar, sino rendir un homenaje a los compañeros caídos en Nariño. Es el precio que debemos nosotros enfrentar y afrontar en el desempeño de nuestras funciones y como parte de la institucionalidad nosotros también tenemos que velar por nuestra seguridad y la seguridad jurídica de los demás. El funcionario señaló que las autoridades ya realizaron algunas capturas de al parecer los presuntos homicidas de estos tres integrantes del CTI. Esta es una situación de un sector que todos saben de la presencia de disidencia de las FARC y producto de la misma reacción del Estado es que fueron capturados nueve personas y según la información que nos ha llegado es que se encontraron armas de los compañeros que fueron ultimados. Según las autoridades, este ataque se sumaría a la lista de víctimas del Frente Oliver Sinesterra que delinquen en esta región del país y que está comandado por Walter Patricio Arizala, alias Guacho. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señaló que esos agentes asesinados regresaron de una misión en contra de las organizaciones de narcotraficantes que delinquen en el sur del país. Los cuerpos de esos funcionarios del CTI fueron trasladados a Pasto, su ciudad de origen.